El Hospital de Mar de Ajoa sigue en obras con la remodelación y ampliación de algunos de sus sectores originales, como el ala de internación, la guardia y los consultorios. Todos estos espacios están siendo reacondicionados a nuevo. En el caso del área de servicios y la guardia, se están ampliando para mayor comodidad, funcionalidad y complejidad en el servicio. Para evitar posibles deterioros por filtraciones, se está colocando un techo de chapa con una estructura metálica sobre la losa que cumplía la función de techo del hospital.